Eso que no a ti me suelto, que una noche haya florecido y a toda tu vida Relájate y pase, manda por el óvito, que me vigilaste el valle, reclamaste el lugar Vino con el castellín, una garantía, tu namorada, periódico, la noche es el dolor Relájate y pase, manda por el óvito, que una garantía, tu namorada, periódico, la noche es el dolor Viene la luna, viene el baile, y la llamba, de este lugar Viene la luna, viene el baile, y la llamba, de este lugar La luna, viene el baile, y la llamba, de este lugar Viene la luna, viene el baile, y la llamba, de este lugar Viene el baile, y la llamba, de este lugar Viene la luna, viene el baile, y la llamba, de este lugar Tienes la ruta, tienes bailando Viva tu llama, vete en un canto Tienes la ruta, tienes bailando Y la tu llama, vete en un canto Tienes la ruta, tienes bailando Y la tu llama, vete en un canto ¡Bravo!